Andale compadre, andale si esta bonita, esta cumbia se llama, se llama, se llama, se llama el chorrito primo Esta es la música de Blanco, el tacto de la música norteña, el grupo certero de Linares Báilale Báilale La gente de Tamaulipas, de por allá de Vidalgo, Tamaulipas La gente de San Matías, de por allá de Barbosa, allá de San Antonio, la gente de Los Libos, dale, Gula, Barretal, Padilla, Güemes La gente de Ale, Samaulipas, Baldero, Las Puentes, Villadar, Escobedo La gente de por allá de Chorrito, vele La gente de Cruz y Cruz, saludos La gente de Tomaseño, San Luisito 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 La gente de Tomaseño, San Luisito